Ya es suficiente, tengo que ir a ver a Madame M Ya hemos completado todas las misiones secundarias Todos los encargos de la Madame esta chunga Así que ya podemos volver a ver el traje de Aeris Que era lo que todo el mundo estaba esperando incluido De hecho, tengo que ir a... Voy a pasar por el Charlie porque he completado, creo, una misión No sé dónde está la Halloween, tío Quiero ir, quiero mirar Investigar un poco y demás Y luego iremos por la Madame y veremos el traje de Aeris Go waifu moment, todavía no, todavía no Porque quiero ver abejitas Quiero ver abejitas y quiero ver al puto Charlie Que no sé dónde está A la derecha Quiero ver al Charlie porque le he completado Se me olvidaba analizar a los enemigos Pero creo que le he completado un par de misiones Y a ver si tiene alguna materia de invocación también A ver si tiene alguna materia de invocación Informe de combate completado, ok Materia nueva Y vamos a ver si tiene algún combate virtual No F, digo, a ver si tiene algún combate contra invocación y demás Estaría guapo Hemos descubierto la materia de guardia Esta puede estar muy bien, de hecho Para algún combate todo jodido y demás Vale Este va a restablecer o no Vale, nada Oh, vale O sea que Puedo deshacer las mejoras Materia de invocación, vale Justo lo que estaba diciendo Justo lo que estaba diciendo Hay un nuevo informe de Simulador de combate Chocobo gordo Vale Y aquí en el Charlie Podemos deshacer las mejoras de las armas Entonces puedo Aprenderlo todo Y luego deshacerlo cuando necesite la mejora para otra arma Entonces Vamos a aprender Toda la mejora de Toda la mejora del arma que tenemos aquí Ataque mágico para adentro Y Estaba beneficiosos Para adentro Y no hay ninguna más, ¿no? Vale, todo ha aprendido Y Podemos hacer ahora mismo Otro combate De invocación Otro combate contra vos Así que Vamos a guardar Vale, vamos a Vamos a mirar la invocación, ¿no? Chocobo y Mogure tendría que ser elemento viento El Chocobo gordo Es una materia que no Conozco de lo original Así que Vamos a ver Vamos a ver esto Chocobo gordo La avanza de investigación Ha permitido la creación de un modelo virtual Del Chocobo gordo Símbolo de la buena cosecha No obstante Su comportamiento en combate Sigue siendo una incógnita Y enfrenta a toda la simulación Para recabar más datos de su potencial La Honeybeam Ok ¿Dónde los cupones de la tienda Mogure? ¿What? ¿Y dónde me dieron los cupones de la tienda Mogure? No recuerdo En cualquier caso Por ahí no debería estar Así que tiene que estar por ahí al fondo De hecho En el callejón este Por aquí abajo Tenía que estar por aquí cerca, ¿no? Ahora que lo he visto Me está sonando muchísimo De hecho, joder Hay aquí buenos rajaflipas A ver Sangrela Fusion Cuisine Cuidado Un restaurante francés aquí debajo Este es el meme Del pavo que le está comiendo la oreja A la pava en la discoteca Esta la tienda en plan No me interesa A ver Honeybeam Está justo aquí Vamos a ver primero a la profesora A ver si Esta noche nos vamos a forrar Dice A ver si está la profesora Está aquí la profesora abejita A ver qué se cuenta ahora Vale, lo mismo de antes Esta Antes habían robado las donaciones Del orfanato Y esta es la profesora La directora del orfanato Que en su rato libre Pues es puta Bueno, bailarina Del Honeybeam Para los amigos puta Vamos a entrar A ver si bailan para mí o algo Así ahora me dejan entrar Porque la otra vez no No me dejaron También es tan nerviosa Y tanto es la primera vez Que me siento en el palco de honor He ahorrado durante medio año Para la entrada Puto perdedor Ah Está todo cocido el colega El del centro está Tú en la mierda Y la pava esta está Bueno A ver Yo quiero un servicio Por aquí No sé si A ver señor Disculpe Ah vale Eso ha sido excepcionante En algún momento Tiene que haber un baile Aunque sea un bailecito De abejitas o algo Aunque sea La buena ruta de este juego Si eh Mira por ejemplo esta waifu Ah Tú payaso Eh Payaso Fuera A ver también Que te folle Estas Y se pone así En plan Ah Señorita Bueno vale Lo siento Ah Pero tú la has visto En plan Joder Está Está Joder Interesante Ah Bueno Vamos a Vamos a Ver a la Madame M El colega este También está más cocido Su puta madre Este es un restaurante Que no lo parezca Y el propietario es un tipo Alborronito Ok Bueno No me interesa tu vida A colega Ah Vamos a Que me dé otro masaje En la mano Súper caro Era la waifu Ok Un paraguas gratis Esto en España En fin A ver 44 metros Para el objetivo Debería estar por aquí Ahí está Massage Y cambia Cambia la La banda sonora Este es el momento Que está Todo el mundo esperando Gente No exactamente ¿Quieres hacer tiempo No Ya he hecho tiempo Ya he hecho tiempo Enseñezmela Unos combates Para entrenar Mientras esperas No Un borrón de fans Deseasos de ver Otro combate tuyo Odia Otra vez al coliseo Para hacer tiempo Pero yo quiero ver a Aeris Bueno Mi política es hacer Todo el contenido secundario Así que Yo creo que me están diciendo Que puedo entrar a ver a Aeris Pero mi política Se hace todo el contenido Me acaban de Cuando te ponen la piel En los labios Como antes Cuando pagué 3000 Y luego te dejan Con la gana Pues exactamente Eso Justo ahora Vale Vamos a ver el coliseo Porque mis fans Me están esperando El deber me llama No es mi culpa Ser tan popular En plan Tengo que responder A mis fans Es justo Aquí Aquí está el coliseo Vale Entonces La otra vez fue Bastante fácil Y ahora Supongo que también Así que vamos a hablar Con el colega Ese soy yo A todo el mundo Me respeta Porque soy el campeón Soy buenísimo Ya podía ser el campeón De Staka Pero Eso soy inhumano Tyrus llora fuertemente Y yo también Y yo contigo Porque yo quería ver Yo el momento ese Al final Son las 9 Me quedan 45 minutos De stream Apurando mucho Porque tengo que Hacer la miniatura Del vídeo de hoy Y tengo que programarlo Está todo subido Renditado y demás Me van a obligar Como sea muy largo El coliseo Nos vamos a quedar Sin ver hoy a Eris Y va a ser giga F Esto Va a ser giga F Ahora Voy a tener que comprar Recursos Porque gasté Que flipas Espera Ahí Gasté que flipas Así que Sé que solo está Vas a comprar las ofertas Voy a tirar de ofertas Que flipas Sé que solo está Cloud Pero voy a comprar Colas de Fenix Para luego Y me voy a quedar Sin pasta Tengo que comprar Ultra pociones Porque me comí Todas Me quedan 3700 Yo que estoy ahorrando Que flipas Y al final Estoy haciendo bien En ahorrar Porque su puta madre Vamos a sentarnos En el banco Y vamos al coliseo A ver si me da tiempo Porque tenemos Cosas importantes Que ver Tenemos cosas Bastante importantes Que ver Ha recuperado Todas las habilidades Y los PM Oh Espera What the fuck Me he ido a hacer El tonto Y teníamos un combate Contra vos Lo de Chocobo y Mogure Ahora Me va a tener que responder En el chat Hacemos Chocobo O sea Chocobo y Mogure Hacemos el combate Contra vos Chocobo gordo O hacemos esto Con la esperanza De poder ver a Iris Quizás Si luego hago El evento de Iris No pueda volver A hacerlo el Chocobo gordo O sea Que me parece gente Que vamos a hacer El coliseo este Luego vamos a hacer El Chocobo gordo Y con suerte Me da tiempo A ver el traje De Iris El vestido de Iris Con suerte Me da tiempo Vale No podemos ver Al siguiente rival Así que Vamos a ir directamente Sin perder mucho más tiempo Y a ver si lo puedo hacer rápidamente Yo quiero ver Chocobo y Mogure Pero Chocobo gordo Mola De hecho Espera Ahora no Hemos visto a Shiba Que hasta ahora Solo habíamos visto A Ifrit Hay que recordar Que solo me dejan Utilizar las materias de invocación En combates Contra vos Y demás Así que lo que vamos a hacer ahora Ya que hemos visto a Shiba Pues si acaso Me sale otro combate Y eso que me gusta A Shiba Porque es nuestro waifu Vamos a equipar A Chocobo y Mogure Que todavía no lo hemos visto Y luego Vamos a tener que equiparla El Chocobo gordo Porque Se me están acumulando Las materias de invocación Pero no las puedo usar Cuando quiera Así que equipamos A Chocobo y Mogure A mí me gustaría Como he dicho Invocar siempre a Shiba Pero no No se puede Bueno Si es que se puede Pero quiero verlas todas Así que vamos al coliseo Ronda especial Desafíos o ahora no Vamos a tener que hacer Todo Vamos a hacer los desafíos Y luego la ronda especial Cloth Contra manada salvaje Una estrella Vale Si Supongo que Espera Normal Fácil Clásica Ah ¿Cuál es la más? Clásica es Muy fácil O sea ¿Cuál es la más difícil? ¿Es clásica o es normal? Supongo que sea normal Clásica De hecho creo que era normal La más difícil que no lo dejaron Desafío del club Debra Afrontar solo Elige Ok 100 Precio Encima me cobran WTF Creo que este coliseo Va a ser muy largo Go coliseo Ahí estamos Creo que va a ser muy largo Porque si hay Varios desafíos Si hay varios desafíos Creo que vamos a estar aquí Un buen rato Así que me parece Que el traje De iris Lo vamos a ver En la siguiente Y creo que también El combate Contra el chocobo gordo Me parece a mí Vamos a ver Porque son 5 rondas Este desafío Vamos a ver Si Si lo hacemos rápidamente Oh Me han cortado Y me han dormido ¿What? No puedo salir de esto No tengo compañero Para Para que me libere Ah Me van a matar Estoy envenenado Y me han quitado Toda la BTC Y eso me duerme ¿Me van a matar En serio? Si esto es súper fácil O Y puedo invocar Puedo invocar De hecho Si salgo de esta con vida Invoco a chocobo y moguri Pero no tengo BTC Para invocarlo Y estoy envenenado Voy a invocar Aunque solo sea por ver A chocobo y moguri Pero Giga F Me quedo con uno de vida Y voy a correr hasta Vale Invocación Vamos a ver Chocobo y moguri He hecho bien En equipármelo Por primera vez Primera vez que lo vemos en stream Y ahora tengo que correr Muy fuertemente Por mi vida Son débiles A chocobo y moguri Además es ese enemigo Tengo que cargar BTC Mientras chocobo y moguri Hace lo suyo Porque estoy Literalmente a un punto de vida Y encima estoy envenenado Vale BTC Me dará tiempo A curarme En lo que sigo corriendo No sé si me da tiempo A un cura más Justo Vamos a seguir viendo Al chocobo picoteando Tengo que escribir La serie de burbuja En TDS Porque Me deja en Vale Espero que no lo mate Porque quiero ver El ataque final Del chocobo y moguri El que solo se produce Cuando Se acaba el tiempo También me gustaría Ver las habilidades De invocación Pero es que si las uso Se va a acabar el combate Moguri bomba Y pata de chocobo Voy a esperar A que se acabe el tiempo Para ver El ataque especial A ver Este combate Me recordó El cristal del vuelo Final Fantasy No lo he jugado todavía Tengo que verlo tío Sé que lo estuviste Streameando hace tiempo Porque lo vi en tu stream Ah de hecho Terres Puedes hacer toda la promo Que hiciste el comando Puedes hacer toda la promo Del stream de Ciro Ahí está Ataque final de chocobo y moguri Vamos a verlo Ataque chocobo Magnífico ¿Vale? Así ponía 3169 Como siempre Las animaciones De las invocaciones Moran un montón Vale Ahora me van a poner 50% de magia Y vida Y vamos con el siguiente combate Casi me matan aquí Casi me matan El ataque ha molado mucho Y vamos a tener Una invocación nueva Dentro de poco Vale Esto había que hacer Descarguen a Rotten Ahí está Ahí está Mi Y Cuidado A ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Esto es! Y PM Esto ha sido muy fácil Esto ha sido muy fácil Esto sabía como pelearlo bien Es una pasta de game Te lo recomiendo Y no hace ¿No hace spam? ¿What? Ah, no Si te refieres a lo de Sí, sí Tyrex, si estás por ahí Hace el buen spam por aquí Pero aparte queda en En YouTube Y así Y así Pon más mejor Yo que sé Vale, Piro Vamos a No sé si bloquear eso Vamos a esquivarlo Ahí está Me ha cortado Hijo de puta Al pozo Casi me matan en el segundo combate Y eso que son Realmente fáciles Oh, hijo de puta Me ha envenenado Se ha metido barrera Pero se muere igual Vale, primer desafío Completado Vamos a ver cuántos hay Cuántos nos dejan hacer Vamos a verlo Y eso es Tú me parece Tiene Voy a hacer una cosa que no estoy haciendo Vale, el análisis me da igual Lo que quiero es, ahí está La misión terciaria, que llevo 12 de 20 Y como siempre se me olvida, no la estoy completando Me faltan 8 enemigos Tengo piro más más Tengo piro más más Me subió la materia en el combate anterior Ahí está, con piro más más le bajamos Tengo por fin piro más más Pero gasta un montón de PM en piro más más Vulnerable, ahí estamos Ya le podré pegar a placer Ahí estamos Vale, 5 de 5 Primer desafío completado Vamos a ver qué más desafíos hay O si puedo pasar a lo del Chocobo Gordo Favorito del público, trofeo ganado Vamos a ver, GG, ahí estamos Has obtenido un secreto de superación What? Límites de segundo nivel Puta madre Has obtenido un secreto de superación Que describe cómo ejecutar un límite de segundo nivel He hecho bien en hacer esto entonces Selecciona qué límite quieres preparar Para su uso en combate Entrando en la opción Ajustes de combate en el menú principal Los límites de segundo nivel Simbolizan una superación aún mayor Pero debido a su potencia Consume más carga de la barra del límite O sea que ya me costará llenar la barra del límite Para el corte cruzado Me va a costar aún más llenar Para... Es obvio porque será más poderoso Y por lo que estoy viendo en el pequeño vídeo Creo que ese aerolito El límite No, de hecho Sí, sí, sí Con ese último golpe Ese aerolito fijo Pero lo han... Le han añadido más cosas a la animación Yo ya sé lo que es Por el conocimiento del original Ah, los límites de segundo nivel Ah, tengo en cuenta la hora Vale Ah, cadena de fusión Superación Ok Nuevo récord Ah, me estaban midiendo el tiempo Cinco minutos ha tardado Vale, entonces se me ha desconectado el puto mando Vamos a volver a ponerlo Ahí estamos Se ha tenido secreto de superación Cadena de fusión Que lo ha estado aprendiendo un límite De segundo nivel Cadena de fusión O sea, que se llama cadena de fusión No aerolito Pero sea la animación de aerolito Supongo que le han puesto otro nombre Ya está Selección de desafío Ah, ahora se nos habrá desbloqueado Otro nuevo, supongo Parece que no Pero yo ya tengo Se ha perdido el objeto Ah, ah, ah Ok Vale, entonces parece que los desafíos Ok Me apetece combatir Ahora Ya hemos completado los desafíos Que solo había uno por el momento Ahora vamos a hacer la ronda especial Pero antes Voy a mirar a ver que vida tengo Porque igual tengo que volver al banco Tengo la vida a tope Ah Me habían dicho que podía seleccionar el límite En algún sitio Se me ha olvidado En ajustes de combate Cloud Audacia Cargar la performante Poción Hostias Esto es para el Este rápido Que no lo tengo O sea, hay un menú rápido Para no pasar todo el rato Por el menú lento Pero yo ya me he acostumbrado A hacer el menú lento rápido Así que debería Equipar todo esto bien Para Para ser más rápido en combate Pero bueno Ya me he acostumbrado a la otra forma Ah Vamos a equipar La cadena de fusión Hasta una serie de puntos y cortes Llena mucho la barra de vulnerabilidad Del objetivo Ok Nuevo límite de Cloud Aprendido Y vamos a hacer ahora Ah La otra cosa Que se llama Ronda especial La otra cosa Ronda especial Ronda especial